Cuando desembarcamos en un lugar llamado Senju, pensé en las tres mil leguas de trayecto que me esperaban y se me llenó el corazón de congoja, derramando lágrimas de despedida antes de lanzarme a confines fantasmales. Se va la primavera, lloran las aves, son lágrimas los ojos de los peces. Fragmento de senda hacia tierras ondas, de Matsuo Bayo.